Ay, José Eduardo, hoy me puse mi faja y todo. Estoy nervioso porque ustedes saben que todos los invitados les damos tequilita y todo. Muchos dicen, yo nada más poquito. O muchos, ponme agua. Y así. No, no, no. Y contigo me da miedo, brother. No, 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 amigo. Híjole, ¿qué te digo? Pues empezamos, ¿no? Bienvenido. José Eduardo de Herbesa en su casa también brinden. Me dice. Agua y mezcal. Ay, Diosito santo. Oye, amigo, ¿cuántos shots de tequila o de brandy o de lo que sea te has aventado sin perder el control? No sé, pero sí una botellita. ¿Y no pierdes el control poquito? Pues le vas midiendo el agua a los camotes. ¿Cómo lo dosificas? ¿Tomas agua? ¿Te vas a correr? Siempre de dos shots me aviento un vaso grande de agua. Lo que sí es que vas cada ratito a... ¿A hacer pipí? Pues sí. Una vez, ¿te acuerdas? Me estaba acordando que te salvé. Te salvé. O sea, yo era el que estaba tomando y él no tanto y lo salvé de un palenque. Lo querían linchar. A ver, espérame, espérame, espérame. ¿Esto fue en Pachuca, en el palenque de Pepe Aguilar? Sí. Iba Mauricio Ochman. Ajá. ¿Y tú qué estabas? Iba este otro actor, se me fue su nombre. Ah, Miguel Rodarte. Miguel Rodarte. Sí. Y estaban ustedes dos, tres enfrente. Y tú ibas con dos mujeres. Y un camino. Entonces, yo agarré y le dije, Omar, vente, te trepo y te saco, güey. Me dice, pero mi chofer, tu chofer no aparece. Y entonces, así brincó a la camioneta tú, Mau y el otro. Así brincaron y nos arrancamos. Y todavía me dicen, yo pensando ilusamente que nos íbamos a ir de fiesta, les dije, bueno, ahorita la armada, bien, me dijiste, llévame a mi hotel y ahí, déjame. Nada más te bajaste y me dejaste como... Soy un señor casado. Las chavas con las que... ¿Qué haces en un palenque de Pepe Aguilar? Pues, oír a Pepe Aguilar. Fui a... ¿Por lo en disco? A ver, ¿qué haces con un palenque? Con dos mujeres muy guapas las dos y las dos abrazándote. Pero tú, yo nada más te dije, ven, te vamos a seguirla. A ver... Bueno, me voy a dormir. Todavía que te salvé la vida. A ver, a ver. Nunca me lo agradeciste. Y tengo que confesar que una de tus amigas, no sé, yo supongo que ya terminaste, sí me tiró la onda. Sí, sí. Ah, ¿sí lo notaste? Sí, sí, sí. ¡Ay! Ya estamos hablando de más. Pero también, o sea... Por eso yo dije, llévanme al hotel, güey. Yo veo peligro y huyo. ¿Me voy solo? Sí, yo veo peligro y huyo. Tienes razón. Continúa, mi salud. ¡Machos, hola! Sí, como lo hago todo el mundo. Salud, salud, muchachos, salud. A ver, a ver, José Eduardo Derbez es un reto o una maldición o una bendición ser hijo de Derbez y de Victoria Rufo. ¡Híjole! Yo creo que puede ser de las dos combinado en diferente época y momento. O sea, la has pasado bien con cada uno, pero también la has pasado mal. Mira, toda mi infancia fue como muy rara porque a mi papá lo vi poco y a mi mamá la veía como que de repente mucho y de repente más en televisión. Y yo le decía a mi mamá, oye, no quiero ir a la escuela porque luego no te vienes. Mi mamá nada más me decía, no vayas. Pero mi mamá era de no vayas y no vayas por semanas, ¿no? Y nos íbamos de viaje y regresábamos. Me la pibí en Televisa con ella y grabando y todo el tiempo pegado con ella. Pero una vez que vas creciendo y te dedicas a lo mismo, pues como que empiezas a entender muchas cosas y sus sueños y sus metas por realizar y pues ya se convierte como en un... en algo que tú lo ves como una bendición y también quieres hacer las cosas bien para sacar el nombre y el apellido adelante y sacarlo en alto.